Música ¿Cuánto te debo, cuánto te debo, cuánto te debo, las caricias y los besos que no son sinceros ¿Cuánto te debo, cuánto te debo, cuánto te debo amor, por los errores que tú mismo provocaste, por las caricias que a mi lado me dejaste ¿Cuánto te debo, cuánto te debo amor, por los errores que tú mismo provocaste, por las caricias que a mi lado me dejaste ¿Cuánto te debo, cuánto te debo Música Aunque me copas, todas las noches que he hecho, me entregaste, antes que partas, órrate con mi olvido ¿Cuánto te debo, cuánto te debo amor, por los errores que tú mismo provocaste, por las caricias que a mi lado me dejaste ¿Cuánto te debo, cuánto te debo, cuánto te debo amor, por los errores que tú mismo provocaste, por las mentiras que a mi lado me dejaste Cuando te debo, cuánto te debo, cuánto te debo, cuánto te debo Gracias por ver el video